Bien, ahora trataremos el tema 2, el lenguaje como facultad humana. Para empezar vamos a definir lo que es lenguaje, luego ver su importancia y finalmente algunas características. Al igual que el término comunicación, lenguaje es un término que lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué es lenguaje? ¿Podrían responder a esta pregunta? ¿Qué es lenguaje? Algunos lo definen como un medio de comunicación o una herramienta de comunicación y no está mal. Esa es una definición en sentido amplio, pero una definición mucho más especializada, mucho más específica además, es la siguiente, el lenguaje es la facultad o capacidad que posee todo ser humano para comunicarse empleando un código lingüístico, es decir, un idioma. Es una facultad innata, es una facultad propia del ser humano. Un linguista famoso, Chomsky, decía que el ser humano más tonto es capaz de aprender a usar el lenguaje, pero no así el simio, el mono más inteligente. No, el simio, el mono, el chimpancé más inteligente no ha podido nunca emplear el lenguaje, no ha podido. En cambio, el ser humano, sí. Entonces, no olvidemos, vamos a recalcar la definición del lenguaje. El lenguaje es la capacidad o facultad que posee el ser humano para comunicarse empleando un código lingüístico, un idioma. Se define también al lenguaje como un sistema de comunicación altamente desarrollado. No es un sistema de comunicación rústico como el que emplean los animales, es un sistema de comunicación muy desarrollado. Este pertenece tanto al dominio individual como al social. ¿Por qué? ¿Por qué al individual? Porque cada ser humano es capaz de usar el lenguaje, de usar un idioma, de usar un código lingüístico. Es social porque este le pertenece a toda la sociedad, todos los seres humanos somos, estamos preparados para adquirir un idioma, aprender un idioma. Ahora, ¿por qué es importante el lenguaje? Aquí voy a presentar lo que mencionan dos lingüistas. Uno de ellos, Lois Jenslep, él decía que el lenguaje es el instrumento que da forma a todos los pensamientos, a los sentimientos, a las aspiraciones, a todo el actuar del ser humano. Todo lo que hace el ser humano lo plasma mediante la palabra, que es el vehículo primordial de su comunicación. Por otro lado, tenemos a Eugenio Cosserio. Él también describió o mencionó en cuanto al lenguaje que este lenguaje se define como logos, como la forma fundamental de la actividad cognoscitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al lenguaje el ser humano es capaz de adquirir conocimiento de otras áreas o de otros campos del saber. ¿Cómo es que el ser humano ahora ha acumulado tanto conocimiento, por ejemplo, en astronomía, en biología, en física? ¿Gracias a qué? Gracias a qué? Gracias al lenguaje. Ese conocimiento se acumula y se va transmitiendo de generación en generación. Allí radica la importancia del lenguaje. Ahora veremos las características del lenguaje. Vamos a ver tres. La economía, la creatividad y el simbolismo. Veremos con ejemplos a qué se refiere cada una de ellas. Empecemos con la economía. Para entender lo que es la economía del lenguaje, pensemos en la palabra economizar. Economía viene de economizar. ¿Qué es economizar? Ahorrar. Ahorrar. Pensemos, ¿cuándo decimos nosotros que un auto es económico? Cuando con una cantidad mínima de gasolina, de combustible, podemos recorrer muchos kilómetros. ¿Cuándo decimos que un mercado o una tienda es económica? Cuando con una cantidad de dinero podemos comprar más productos que en otro mercado o en otra tienda. Economizar, entonces, tiene que ver con ahorrar. Y es lo que el ser humano hace cuando emplea esta facultad, cuando emplea el lenguaje. ¿Cómo así? Aquí tenemos la definición de economía. Característica que permite a los hablantes construir y comprender una cantidad indefinidamente grande de denunciados a partir de un número finito de reglas y principios. Tengamos la idea de que con poco, en el caso del lenguaje, con poco podemos hacer mucho, bastante. Tengamos esa idea, con unos cuantos elementos vamos a construir una cantidad infinita de mensajes, una cantidad indeterminada de oraciones. Ejemplo, ¿cómo así se demuestra la economía del lenguaje? Veamos. En la posibilidad de emplear las mismas palabras en diversidad de situaciones. ¿Cómo se le llama a estas palabras aquellas que tienen varios significados y que, por tanto, se pueden emplear en diferentes contextos, en diferentes situaciones? Las palabras polisémicas. La palabra rubia es una sola palabra, pero esta puede ser empleada en tres situaciones o contextos distintos. Rubia le decimos a una mujer, una mujer con el cabello claro. Rubia es también un tipo de azúcar. No es la blanca, es la rubia, ¿no? El azúcar coloradita. Tenemos también que le decimos rubia a la cerveza, ¿no? A la cerveza cristal. Básame una rubia y compra un par de rubias. Notemos entonces cómo es que estamos economizando, estamos ahorrando. Empleamos una sola palabra, una palabra que ya existe además, en diversas situaciones. No estamos creando una para cada situación. No estamos creando una para cada objeto que se presenta. O sea, no, estamos empleando solamente una para diferentes situaciones. Esto demuestra que el ser humano economiza con el lenguaje. Otro caso, la posibilidad de utilizar los mismos fonemas en distintas palabras, para formar distintas palabras. ¿Cuántos fonemas tenemos en el idioma español? Solamente 24. Fonemas son los sonidos de una lengua. En el español, repito, solo tenemos 24. Con esos 24 sonidos, ¿cuántas palabras hemos formado, hemos creado? ¿Cuántas? Aproximadamente unas 110.000 palabras. Imagínense, solamente con 24 sonidos. No son más. No son 100.000 o 200.000 los sonidos que empleamos para crear esas 110.000 palabras. Son solamente 24. Miren, aquí un ejemplo. Tenemos tres fonemas. S, L, O. Con estos tres fonemas, estamos creando o formando dos palabras. Los y sol. Y hay muchos, muchos más ejemplos. Ahora veremos la siguiente característica. La creatividad. ¿Por qué decimos que el lenguaje es creativo? ¿Por qué? Esta característica le permite al hablante producir y comprender nuevos enunciados. Crear, además, nuevas palabras. Ejemplo. ¿O cómo se demuestra esto? En la construcción de nuevas palabras a partir de palabras que ya existen. La palabra mar es una palabra base. A partir de esta palabra podemos nosotros formar nuevas palabras. Marinero, marítimo, maremoto, mareo, etc. La palabra o el apellido. Fujimori. A partir de un apellido, vean qué creativos que somos con el lenguaje. A partir de un apellido estamos formando palabras sustanciales. Fujimorista, Fujimorismo, Fujimontesinismo, Fujivideo. Esto demuestra la creatividad en el lenguaje. Y ni qué decir del habla juvenil. Estamos también en una constante creación de palabras. Otro hecho que demuestra la creatividad del lenguaje es la inserción de palabras al formar frases u oraciones. Nosotros podemos empezar diciendo, Ramiro juega fútbol con sus amigos, por la tarde, en el parque, todos los días. Y podemos seguir insertando e insertando más y más palabras hasta formar un enunciado realmente largo. Esto demuestra también la creatividad del hecho de insertar palabras para crear enunciados. Todos los días, a toda hora, nosotros estamos creando nuevas oraciones, nuevos enunciados. Y no solo eso, sino también los estamos comprendiendo. En este momento, ustedes que me están escuchando, están comprendiendo sin ninguna dificultad un enunciado extenso que yo estoy creando. Por último, tenemos la característica del simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? ¿A qué se refiere esta característica? Bueno, para poder comprenderla, hay que tener presente lo que significa la palabra símbolo. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Pensemos. Un símbolo es la representación de algo diferente de sí. Un símbolo representa algo distinto de sí. Por ejemplo, una paloma blanca. Una paloma blanca es un símbolo. ¿Qué representa? La paz. ¿Pero la paloma blanca es la paz? No, ¿verdad? Simplemente está representando la paz. El lenguaje es simbólico porque con él podemos representar o simbolizar todo lo que nos rodea. La realidad física, la realidad imaginaria. Todo, todo absolutamente lo representamos o lo simbolizamos con el lenguaje. Yo puedo representar o puedo simbolizar lugares que nunca he visitado, lugares en los que nunca he estado, sin ningún problema. El mar de Alaska es muy peligroso. Yo estoy hablando, vean, de un lugar que no conozco. Puedo representar ese lugar gracias al lenguaje. En 1821 se proclamó la independencia de nuestro Perú. Puedo representar, puedo simbolizar situaciones pasadas, hechos en los que yo no he estado presente, en los que yo quizá ni siquiera había nacido. Sin ningún problema yo puedo simbolizar, puedo referirme a esas situaciones. Los dragones rondan la ciudad de Ayacucho. Esta es una situación irreal. Los dragones no existen. Ni menos van a rondar la ciudad de Ayacucho. Pero vean, con el lenguaje yo puedo simbolizar situaciones irreales, imaginarias, inverosímiles. Me casaré en Estambul el próximo año. Incluso noten cómo puedo referirme al futuro. Esto no lo pueden hacer otros seres, como los chimpancés, por ejemplo. A ellos se les intentó enseñar a hablar, no se pudo, pero sí se pudo enseñarles a transmitir sus mensajes mediante gestos. Lo lograron, aprendieron, pero los científicos se dieron cuenta que ellos no podían referirse al futuro. En cambio, nosotros con el lenguaje sí lo podemos hacer. Podemos planear nuestro futuro, representar nuestro futuro. Gracias al lenguaje, esto a modo de conclusión en cuanto al simbolismo. Gracias al lenguaje podemos representar o referirnos al pasado, al futuro, a situaciones reales, imaginarias, a objetos concretos, a lo abstracto, a personas, a lugares, en fin, a todo lo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.